Mientras todos los medios estaban abajo entrevistando a Jesús Mendoza, este programa y este canal estaba encerrado con Maiele Alonso, que nos dice qué piensa de las acusaciones de su pareja de abuso infantil. Adelante. Hoy, justamente hoy, dejó entrever que, al contrario, él va a utilizar lo de Jesús que ha salido para él preocuparse por sus hijos o querer tomar alguna acción por el rey. Mira, es muy claro todo esto. El caso de Jesús es un caso que lleva dos años por custodia y manutención. Casi dos años él lleva peleando por ver a su niño y ha sido una guerra de corte, de juez, de dimes, de diretes, que para Jesús ha sido muy difícil. Y yo creo que esto es un gran alivio para él, porque por fin él va a poder decir lo que siente, decir todo lo que ha estado pasando. Y ese fue un caso que se cerró, se abrió en... Ese no es un caso que existe, ese fue como un complaint que ella puso en la custodia. Todas las visitas de Jesús fueron supervisadas por familiares de ella o de él. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué la supervisaban? Ok, porque cuando empezaron ese caso, ella, su ex, decía que él no estaba apto para cuidar a un niño porque nunca había preparado una vivi, no sabía, pues... Era como un papá primerizo y que ella no tenía la confianza de que él lo cuidara, ¿me entiendes? Y Jesús aceptó. Ese fue algo que él quiso que estuviera un supervisor para que pudieran ver que él sí estaba apto para cuidar a su niño. Y creo que con todo esto que está pasando, el caso ese se cerró en marzo, la primera semana de... De febrero, perdón, lo de Jesús. Y pues no, no creo que Lupillo lo pueda usar, fíjate, porque fue un caso que el juez dijo que no había suficiente reverancia, ¿sí me entiendes? No había demasiadas cosas que pudieran evitar que Jesús viera a su niño. Conociendo a Gabriela, no creo que tengan los medios para llegar a Gustavo Adolfo Infante. ¿Alguien mandó esos papeles? Se me hace muy extraño porque este caso específicamente es un caso de custodia de un menor. Entonces, son casos privados. Son casos que Estados Unidos cuida mucho la privacidad de los niños. No hay récord públicos. No. Entonces, lo que creo yo que más que nada es, aparte, no existe como una demanda por acoso, no existe una demanda por abuso infantil. Fue algo que ella escribió. ¿Tú pones las manos en el fuego por Jesús? Yo sí, en ese aspecto sí. No te estoy diciendo que estoy segura o estoy asegurando algo. Simplemente, yo lo conozco como padre y sé el amor tan grande que le tiene a su hijo. Te repito, si fuese un caso de una mujer, de alguien, yo dijera, bueno, pues, uno nunca sabe, ¿verdad?, la vida de otras personas. Pero específicamente con su hijo yo lo creo incapaz de haberle hecho daño. Ese es un caso que no me pertenece a mí y yo como mujer y como madre me gustaría un día platicar con ella. Tal vez poder entender por qué lo está haciendo y apoyarla, ¿no?, apoyarla en todos los aspectos como lo apoyo también a él. ¡Guau! Gabriel, te está proponiendo, Mayeli, una conversación. Atención. ¿Y por qué seguís a Daisy Cabral? Gabriel, no lo entiendo. Bueno, ¿quién filtró estos papeles que, como nos lo dijo el abogado, son privados? ¿Se trata de los Cabral o se trata de los Rivera? Antes que nada, te quiero felicitar por esa entrevista, mi querido güero cabretero. Bueno, y mucho más, ¿eh? El día de mañana. Mañana habla de Daisy Cabral, explica todo lo que está pasando con la empresa y sigue saliendo muchas cosas más. Pero lo importante, Jesús Mendoza es inocente o culpable. Esto es importante y esperemos tener más información para ustedes mañana. Bueno, pues, vamos a seguir, mi querido güerito, porque este tema... ¿Querías decir algo? No, 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 esto recién empieza y vamos a desatar y vamos a abrir esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta es una guerra entre varios grupos, entre tres grupos muy poderosos. Y ahora, ¿qué esperaba Mayeli? Anduvo de gira artística por todos los programas de Estados Unidos y de México, declarando contra Lupillo. Yo no estoy diciendo con esto que ellos la estén atacando, pero también tendría que haber una respuesta de tanto de los Cabral como de los Rivera a esta situación y esta gira artística que ella hizo, porque aquí se desató, aquí empezó y de aquí se fue para todos los programas, ¿sí o no? Guerra declarada, esto recién empieza. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias. ¡Suscríbete al canal!